Hola amigos, soy Uner y os quiero recordar que este diciembre, exactamente el día 8, 8 de diciembre, os veo a todos en KM7 en Logroño. Va a ser una mañana espectacular, lo vamos a pasar genial, con buena música, buenos amigos, muy buen ambiente. Y nada, simplemente eso, que si no venís, os buscaremos. Un abrazo. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.